Amores, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenida a este canal. Mis amores, como el nombre lo indica, hoy les traigo tres ideas para decorar la mesa de tu comedor en Navidad 2020. Te invito a que te quede al final de este video para que veas paso a paso como estuve haciendo esta idea para Navidad. Así que comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.